Bien, nos trasladamos al Ministerio de Infraestructura reclamando las cooperativas nucleadas a través de la CETEP en un reclamo concreto que tiene que ver con el pago de las cooperativas de vivienda atrasado. Eso depende tanto de las viviendas y de las cooperativas de arroyo que tenemos nucleadas a través de la CETEP. ¿Untra jugadora cooperativista de dónde? De distintos distritos, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente, Esteban Echeverría, Almirante Brón principalmente, y también de San Fernando, compañeros de Vicente López que están nucleados en distintas áreas, pero están en esta demanda concreta. ¿Y gente que estuvo trabajando, que tiene trabajo y no está presidiendo el sueldo? Son cooperativistas que están trabajando, actualmente siguen trabajando, y ante este incumplimiento que tenemos a través del Ministerio de Infraestructura con los pagos de los compañeros, nos vemos obligados a movilizar hoy acá reclamando eso, el pago de nuestros compañeros. ¿Qué tipo de atraso tienen en el salario? Desde diciembre, desde diciembre venimos presentando estas circunidades de pago que ya es insostenible, sabiendo que pasamos todo enero, febrero, y en marzo cuando más nos cuesta a los compañeros, que empieza el ciclo lectivo con las escuelas, nuestros nenes no tienen útiles ni tampoco guardapolvos, porque no tenemos plata para comprárselos. ¿Qué tipo de tareas realizan estos trabajadores en esos municipios? Principalmente la construcción de viviendas de la economía popular y después limpieza y soñamiento en los canales y los arroyos que atraviesan la provincia de Buenos Aires. En el caso de estos cooperativistas, el sueldo depende de la provincia de Buenos Aires, no de los municipios. Depende de la provincia de Buenos Aires, exactamente. Depende de la provincia de Buenos Aires, el sueldo depende de la provincia de Buenos Aires,